La industria de la cultura y el entretenimiento fue una de las más golpeadas durante esta pandemia y esta cuarentena, pero allí también se vio como las ganas, el optimismo y sobre todo las herramientas tecnológicas jugaron un papel fundamental. Miremos un poco más de qué se trata este programa que tiene que ver mucho con esas tarimas y esas herramientas tecnológicas. La virtualidad sigue siendo la aliada para el sector cultural. Y ahora comienza a volverse una alternativa para ayudar a la reactivación de este sector. Por eso nace un nuevo espacio. Súbete a la tarima, reactivemos la cultura. Una plataforma virtual a través de la cual organizaciones, artistas y colectivos culturales pueden dar a conocer sus actividades. La tarima cultural es un proceso que venimos creando desde el año pasado en el marco de la pandemia, en conjunto con 11 organizaciones culturales y que ya en este momento hemos definido dos campos de acción. Uno de ellos es una agenda cultural concertada, compartida, para la cual hemos dispuesto una plataforma tecnológica y allí las organizaciones culturales pueden disponer su programación a través de imágenes y a través de la información requerida y que puedan así llegar a mucha más audiencia y por otro lado nosotros también llevarle a nuestra base social una oferta cultural de calidad. Y la otra dimensión de la tarima cultural es que nos dejemos como una red que busca afianzar acciones y procesos culturales en los distintos territorios. Y es que la tecnología sigue siendo ese factor que abre nuevas oportunidades a otros sectores sociales. Por ejemplo, a través de esta plataforma se puede impulsar de forma autogestionada y gratuita la agenda cultural y dar a conocer las propuestas artísticas. Nos anima la convicción de que la cultura es constitutiva de nuestra humanidad, no es algo accesorio, no es algo que esté posterior a nuestro hacer cotidiano. El proyecto cooperativo es un proyecto de humanidad, un proyecto de transformación del mundo y estamos convencidos de que la cultura es un elemento esencial para ver las cosas de otra manera. La cultura nos recrea la existencia, nos hace ver otros mundos posibles y en este orden de ideas entonces aporta en ese proyecto de transformación del mundo social. Pero además, esta plataforma también se construye como un proceso formativo, por eso se encuentra dentro de una escuela virtual. Estos procesos pedagógicos son los grupos de estudio, los semilleros de participación, cursos y diplomados. Dentro de la Escuela Confiar también hay unos espacios de información, como los podcasts, los foros virtuales y una sección de noticias que está dentro de la página de inicio de la Escuela Confiar. También hay una sala de juegos y una biblioteca digital. La Escuela Confiar también tiene una cartelera cultural que se llama Subete a la tarima Agenda Cultural. Para navegarse se puede hacer desde el banner de la página de inicio o un botón que está ubicado en un bloque en la derecha. Entonces vamos a hacer clic acá en el botón y estaremos en la cartelera. Aquí pueden encontrar eventos de muchos tipos. Pueden encontrar talleres, también presentaciones de artes escénicas que incluyen teatro, cuentería, comedia. En la plataforma se pueden publicar eventos para todo tipo de público y estos pueden ser con boletería y gratuito. El uso de la tecnología y la red para nuevas formas de hacer las cosas, en donde todos logramos contribuir a una nueva transformación social. El uso de la tecnología y la red para nuevas formas de hacer las cosas, en donde todos logramos contribuir a una nueva transformación social.